Hola, mi nombre es Valentina Ávila, soy periodista del Colegio República Argentina y estamos acompañando a nuestras compañeras que están en el Campeonato de Ajedrez. ¡Acompáñenme! ¿Cómo se preparan las niñas para el torneo? Las niñas están todas inscritas en un taller de educación extraescolar. Y ya tienen bastante tiempo entrenando los días jueves o viernes o sábado. Profesor, ¿cuáles son las expectativas para las alumnas? Valentina, mira, cada alumna tiene sus propias expectativas, pero lo más importante de venir a cumplir metas muy rigurosas, lo más importante es venir a compartir acá. ¿Cómo te sientes al representar al colegio y cómo te sientes a participar en este campeonato? Bueno, me siento muy nerviosa con los partidos y me siento importante al representar al colegio porque estoy poniendo el juego, por decir así, mi carrera futura y el honor del colegio. Entonces me pongo muy nerviosa pensando que tengo tanta carga sobre la espalda, siento muy pequeña. Bueno, Agustina, ¿por qué crees que tus compañeras y tú tienen que participar de este campeonato y también actividad del colegio? Bueno, yo creo que porque te ayuda a socializar, a extender tu zona de confort y porque puedes hacer bastantes amigos, puedes conocer personas nuevas, a profesores de otras partes que te enseñan a jugar mejor y también el ajedrez se supone que es una actividad relajante, por lo tanto es muy desestresante, por decirlo así, y como tema personal yo me estreso mucho con la escuela, o sea, tengo tareas, tengo que leer libros, entonces el ajedrez como que me ayuda a relajarme, a soltar todo contra una persona que va a ser amigable conmigo sí o sí. ¿Cómo has estado en la competencia en el día de hoy? Bueno, la competencia de hoy ha sido un récord, nunca habíamos tenido tantos participantes, y hoy día tuvimos 191 jugadores. Bueno, don Félix, también queríamos hacerle otra pregunta, ¿qué opinas de la participación de las mujeres en este deporte? Muy importante, ya que la mujer ha ido aprendiendo, ha sido insertada en este deporte, y lo ha hecho muy, pero muy bien. Hemos tenido la sexta región, se han destacado las mujeres por sobre los hombres. Hoy día tenemos dos jugadoras que están a nivel internacional, que son de la sexta región, y que son parte del equipo de la Olimpiada de Chile. Así que la mujer ha sido importante, nosotros hemos hecho un trabajo muy importante en esto. Bueno, esta ha sido toda la nota de hoy, espero que les haya gustado, recuerden buscarlo en el fanpage, Colegio República Argentina. Nos vemos en la próxima nota. ¡Adiós!